Isaías 32 se divide en dos partes, una del versículo 1 al 8 y la segunda parte del versículo 9 al 20. La primera parte es una de las cumbres de este precioso libro de Isaías para poder hablar del Mesías. Cuatro similes elocuentes describen el reinado del Mesías. El versículo 2 dice, Será aquel varón como escondidero contra el viento y como refugio contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Solo Jesús es el único refugio contra todas las aflicciones que acedian a la humanidad. La segunda parte, el pasaje inicia como un pleito contra las mujeres despreocupadas de Jerusalén. Deben de darse cuenta que su frívola complacencia se acerca a su fin. La ciudad será destruida y desolada y quedará a la merced de los animales salvajes. La única esperanza, escucha bien, la única esperanza de evitar este triste fin radica en el Espíritu Santo. Esa ayuda que proviene de lo alto. Y es por eso que el versículo 15 nos dice, Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil será como un bosque. Con él se cumplirán los propósitos divinos como la justicia, la rectitud, la calma, la confianza, la paz. Por lo tanto, se compara el descenso del Espíritu Santo como una lluvia que hace brotar por doquier la justicia, la paz y la seguridad. Amigos y amigas, el Espíritu Santo obra una transformación que revierte las maldiciones pactuales y restaura la relación entre Dios y su pueblo. Pídele a Dios este día que derrame el Espíritu Santo en tu vida, que transforme tu corazón y te otorgue la paz que tú necesitas. Solamente Jesús puede ayudarnos en esta situación tan difícil que estamos enfrentando. Soy el pastor Eduardo Smith y esto es lo que mi biblia dice en Isaías capítulo número 32. Nos veremos el día de mañana en otro capítulo más de esta serie. Hasta la próxima. Gracias.